Y llegó el día señores, llegó el día, apareció Mercena, Kyrie Irving y se acabó la fiesta para los Brookiness, eso sí, viaje hacia Cleveland y apareció Collin Sexton, Collin Sexton señores, que hizo mucho sexo, lo más importante, con ustedes señores, Núbal González. Pero, ¿qué pasa, canallas? Aquí estamos, con Pichurruas en CoBrodes, el canal más canalla de esta santa aplicación, pues sí, hubo catástrofe, hubo, pues, un partidazo de Collin Sexton, que os vamos a contar, pero es que ha habido más cosas, los Golden State Warriors que están on fire, Stephen Curry está on fire, Draymond Green está más general que nunca, y a mayores, para poner la guinda, los pivots vuelven a la NBA, los pivots dominan, Pichurruas. Oye, un gran vídeo y sobre todo una enorme jornada que os vamos a contar aquí, directamente, en CoBrodes. Lo más importante, muchos comentarios, queremos saber qué pensáis de todo esto, ¿no? Directamente de Sexton haciendo sexo, del señor Irving apareciendo en Brookiness y de toda la jornada NBA, que ha sido una jornada NBA realmente espectacular y cuidado con Curry, que vamos a hablar muchísimo, evidentemente, del propio Stephen Curry. Y como dije antes, muchísimos comentarios, muchísimas suscripciones, muchísimos me gustas, ¿eh? Y la campanita, que nunca falte, y vamos ya, directamente, con el contenido prometido, aquí, en CoBrodes. Exactamente, así que, fans de Warriors, comentad, porque sé que sois muchos, comentad y celebrad, porque hoy es el día, estas semanas son el día para celebrar. Por fin, los Golden State Warriors están sorprendiendo, por fin, Stephen Curry está ya no anotando, que sí, anotando. Ayer se marcó 26 puntos, si no me falla la memoria, pero está haciendo mejores a sus compañeros de nuevo. Draymond Green está ayudando también a su manera, está todo cuajando. Y los Golden State Warriors, Pichu, le ganaban ayer a los Spurs por 22 puntos, 121 a 99. Pero no se queda ahí la cosa, se ponen 8 a 6, con un 6 a 4 en los últimos 10 partidos, pero que ese 6 a 4 sabe a pleno casi, sabe a gloria bendita, sabe a lo que nadie se esperaba. Que los Golden State Warriors van quintos de la conferencia este, Pichurruas. Oye, un excepcional partido. Pedíamos, ¿eh? Hace muchas semanas, muchísimas semanas, pedíamos el liderazgo de Stephen Curry. Ahora sí que sí, es líder Stephen Curry, ahora sí que sí, está metiendo muchos puntos, pero lo más importante, porque al final es un base. Hay que buscar a los compañeros, hay que encontrar a los compañeros y, sobre todo, hay que hacer crecer a los compañeros, porque de eso va la posición de base y lo está consiguiendo y está liderando justamente a estos gorrios el gran Stephen Curry. Un enorme Stephen Curry, otra vez, 26 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Muy bien acompañados, señores, por la sorpresa, el que puede llegar a ser el rookie del año, James Weisman. Cuidado, 20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Además, Weisman está empezando a funcionar, 18 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y Aubrey Jr., cuidado, con 16 puntos, 9 rebotes y 2 robos de balón. Y la sorpresa del día es un Dremont Green que estadísticamente no funciona o parece que no funciona, pero después, cuando ver los intangibles, cuando ver lo que defiende, cuando ves el dato sorpresa que te traigo. Desde la aparición de Dremont Green, porque al principio estaba lesionado, desde la aparición de Dremont Green, estamos hablando de los Golden Seagors, o lo que es lo mismo, la mejor sexta defensa, señores, sexta defensa de todo el campeonato. Exactamente, como os decía antes, Stephen Curry está haciendo jugar al equipo, está haciendo mejores a sus compañeros. La sorpresa, Weisman, que como decía Pichu, va para rookie del año haciendo numerazos para ser un rookie absolutamente demencial. Pero sobre todo eso, está haciendo incluso bueno a Wiggins, está haciendo incluso bueno a Kelly Aubrey Jr., que empezaba el año arrastrándose por los porcentajes del tiro de 3. Y sobre todo eso, Dremont Green, el general de los Warriors, está llegando ahí, está imponiendo, pues no sé si respeto, no sé si les impone miedo, no sé qué les dice, qué les hace o qué les da, pero está haciendo que todos estos tíos que parecían al principio de temporada una auténtica banda, pues estén rindiendo muy, muy bien. Y sobre todo, el mérito todo para Stephen Curry. ¿Y por qué diréis? Si los números son buenos, pero tampoco son estratosféricos como los 60 y pico puntos que se marcó el otro día. Porque el tío, como ya tenemos mencionado en otros vídeos, el tío está acosado completamente en ataque. Lo están defendiendo 2 contra 1, 3 contra 1. Ayer vimos, pues eso, que sigue la misma tónica. El tío no hay que olvidarlo, vuelve de una lesión, está aclimatándose al NBA y está haciéndolo demencial a pesar de todas las trabas que le ponen. Y sobre todo aprovechando, porque muchas jugadas vimos que estaban dos jugadores sobre Stephen Curry en una penetración, o mismo estaban flotándolo en el perímetro, no le dejaban. Y veía a Wiggin, se la pasaba abierto, tiro de 3. Veía a Weisman, se la pasaba. Y Mate está, eso, aprovechando las debilidades que le ofrecen los otros equipos sobre su presión, sobre su ataque, y aprovechándola para fortalecer a su propio equipo, Norgo de State Warriors, que como os digo, aficionado de los Warriors, enhorabuena, felicidades, y a seguir disfrutando y a seguir ganando. Oye, decía Anter Noel, decía Anter Noel, lo de las bandas, ¿no? Lo de las bandas, ahora vamos directamente al partido que, en teoría, Brooklyn Ness jugaba contra una banda, o algunos pensaban eso, ¿no? Justamente iban a Cleveland y justamente iban a Cleveland para jugar Cleveland Cavaliers contra Brooklyn Ness. Al final, derrota, primera derrota, señores, desde la llegada de James Harden de Brooklyn. Cuidado con Brooklyn Ness, 135, Cleveland Cavaliers, 147, donde la clara estrella del partido es un enorme. Colin Sexton, 42 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes, 2 robos de balón, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, 42 puntos es lo máximo en su carrera. Además, 20 puntos consecutivos entre las dos prórrogas, y cuidado, 15 puntos. En la segunda prórroga, realmente brutal, un Colin Sexton que, desde luego, ha sido el protagonista, porque se comió a Irving, se comió a Durant, se comió a Harden, y se comió él solito. En las prórrogas, señores, esto hay que remarcarlo, porque ha sido él solito, con esos 20 puntazos, ha sido él solito el que le gana el partido a unos Brooklyn Ness. Y es que no queda ahí la cosa, porque a mayores de comerse las prórrogas, ¿quién forzó la prórroga? Él mismo, Colin Sexton, con un triple. Los Brooklyn Ness tuvieron una jugada más, la tuvo Kyrie Irving, que parecía que se le iba a andar en una falta en defensa, pero no, hubo revisión, y se vio como Kyrie Irving soltaba el antebrazo, y le pitaron falta en ataque, y con un segundito de posesión, se fueron a la primera prórroga, y después a la segunda, pero a ver, a ver, hay que analizar demasiadas cosas en este partido. Por un lado, lo que tenemos todos absolutamente claro, que Colin Sexton se salió, que Colin Sexton fue el rey de las prórrogas, porque metió más puntos en las prórrogas, que en el resto del partido, y lo hizo muy bien en el resto del partido también, más que nada, porque forzó justamente esas prórrogas con un triple descomunal. Metió tripler delante de Kevin Durant, hizo lo que quiso y más con la defensa de los Brooklyn Nets, pero eso, a ver, el triple, el Big Three este, 96 puntos entre los tres, que es una barbaridad, y diréis, si han metido 96 puntos y no ganan, ¿cuándo van a ganar? Pues igual también tenéis razón, pero yo de verdad, con lo que estoy enfadado, es con Steve Nash, con Mike D'Antoni, con quien sea que se le ha ocurrido esa idea loca, de poner a jugar a mi Kevincito, a Kevin Durant, 50 minutazos, de poner a Kyrie Irving, un Kyrie Irving que por razones personales llevaba 7 días sin jugar, 48 minutazos, de poner a James Harden, bueno, ahí no estoy tan mal, que también le ayuda a adelgazar, pero también, James Harden, 50 minutazos, le hay que dar la razón a pichurruas, estos Nets no tienen recursos, y los que mandan, pues tampoco tienen forma de gestionar lo que tienen, porque se vio que eso, que la rotación fue muy corta, 9 jugadores, pero tampoco es excusa, porque los Gibran Cable solo usaron a 8 jugadores, yo de verdad, pichu, no sé que inquinia había o que ocurría en ese partido, que ni que estuvieran jugando el séptimo partido de los playoffs de la final de la conferencia este, o lo que fuera que estuvieran jugando, que se jugaron ahí unas auténticas burradas, y las lesiones, las fatigas y los problemas, vienen por esos excesos en regular season, que no digo que no valga para nada, pero era innecesario, yo si hubiera estado ahí, pues mira, en la primera prórroga veo que se desmadran, que Colisexton está a tope, siento mis estrellas y que sea lo que Dios quiera, total, el resultado fue el mismo. Bueno, ahí tenemos que ir directamente a la crónica y el análisis de Malika Andrews en la ESPN, echándole la culpa a muchas cosas que evidentemente estaban tapadas por tantísimos puntos que estaban consiguiendo Kevin Durant y Jair Harden, además añadiendo aquí al propio Irving, son muchísimos puntos y las victorias nos estaban escondiendo o nublando cosas realmente negativas de estos Brooklyn Nets que poca gente intentaba analizar, porque al final las victorias tapan, digamos, las cositas negativas. Malika Andrews en este partido destaca la defensa, no existe defensa en estos Brooklyn Nets, en los partidos gordos, en los partidos donde hay un jugador que se está saliendo, no lo pueden parar, no lo pueden frenar, las herramientas para frenarlo es que directamente no existen. ¿Dónde están esos jugadores defensivos? Tienen que estar esos jugadores defensivos en la pista. Evidentemente estaban intentando frenar a Sexton con Irving y la cosa salió mal. Ahí tiene que estar un escolta defensivo, ahí tiene que estar un base defensivo. Y como está Irving, pues justamente no lo da frenado y Sexton se paseó y sobre todo se cenó varias veces en el final de partido al propio Kyrie Irving. Muchas más cosas que demostrar y muchas más cosas que analizar, lo cuenta Malika Andrews en la ESPN. Estábamos hablando de defensa y ahora tenemos que hablar claramente de la segunda unidad. Una segunda unidad que ni apareció y sin embargo, por el otro lado, la segunda unidad de los Cleveland Cavaliers parecía mucho más interesante y consiguieron cosas mucho más interesantes. Justamente por ahí llegaron las primeras diferencias. Empezaban los Brooklyn Nets ganando de más 10 el partido, pero de repente desaparecieron los titulares. Apareció la segunda unidad. Y en esa aparición, la primera vez de la segunda unidad de los dos equipos, Killy Blanca Cavaliers metió una diferencia de más 17-0, señores. Ojo, cuidado, señores, ojo, cuidado, porque hay cosas muy positivas con las superestrellas de los Brooklyn Nets, pero hay otras cosas muy negativas. Pues sí, exactamente. Para empezar, James Harden en la primera mitad por ese afán de querer ser colaborativo, de querer hacer jugar al equipo, de querer mover la bola cuando la tenía, porque Kyrie Irving jugó bien, no hay que quitarle el mérito, defendió mal, eso sí, pero en ataque jugó bien, pero jugó bien como él sabe, tirando, tirando, tirando y tirando. Poco distribuyó, poco creó oportunidades y poco se puso de acuerdo con sus compañeros, sean superestrellas o no sean, pero eso, James Harden, solo dos puntitos en la primera mitad, acabó con 21 puntos al final del partido, pero eso, en la primera mitad no estaba a anotar y estaba simplemente a asistir. Y luego, por otro lado, otra parte negativa en el ataque, que a mí me parece, pues un error. Si tienes estos tres tíos, pues yo que sé, es que no lo veo. Yo ya lo decía, Pichu seguro que me lleva a la contraria porque él defiende otra cosa, pero a Joe Harris. Joe Harris lo sentaron. El intento titular fue Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant de Alero, Jeff Green de la pivot y de André Jordan de pivot, pero bueno, un pivot que jugó pocos minutos en comparación con el resto de titulares. Incluso Joe Harris acabó jugando más, pero en esa segunda unidad, pues no lo veo. Como un tío defensivo, como un tío que tenga que hacer de stopper, lo veo desaprovechado. Vale que en la primera unidad igual no tiene oportunidad, pero hombre, si llegan a un sistema en el cual jueguen colaborativamente buscando oportunidades y buscando la anotación efectiva, Joe Harris es lo que es, un cañonero puro y duro. Yo no lo veo de líder de una segunda unidad, no lo veo de líder anotando o defendiendo, aún mejor dicho, una segunda unidad y liderando esa presión defensiva. Sinceramente no lo veo, creo que ha sido otra pifia del staff técnico de los Brooklyn Nets, pero bueno, mejor así que se vean todas las costuras, que se vean todas las cosas negativas a mayores de que van a necesitar fichar, porque no puedes ir forzando a Kevin Durant, a Kyrie Irving, que son dos jugadores que vienen de lesiones largas, sobre todo a Kevin Durant, a James Harden, forzándolas en regular season, que llevamos 9-6, creo que van 15 partidos, 15-16 partidos, 9-7 creo que van, perdón, 16 partidos y jugando 50 minutos, jugando 40 y pico minutos, jugando barbaridades, que eso se resiente y si llegan a playoffs como llegan a playoffs, pues van a llegar como ayer, Pichu, porque la prórroga de ayer, yo creo que dijeron, pero tú estás loco, cómo vas a jugar más, y así fue, que Colin Sexton, que estaba fresco, que volvía de una lesión, pues dijo, pues mira, yo me da igual, soy joven, inexperto, y me las juego todas, y así fue, que le calzaron, pues eso, una derrota muy dolorosa a los Brooklyn Nets del Big Three, a los Brooklyn Nets de las estrellitas. Llegados a este punto, está muy claro, deficiencias, la defensa, deficiencias, el juego interior, deficiencias, o sobre todo, encontrar soluciones, la solución, solo pasa por fichajes. Estos Brooklyn Nets tienen que fichar, y tienen que fichar ya, señores, tienen tres lugares para justamente conseguir agentes libres, conseguir jugadores que, oye, directamente aparecen cortados en otros equipos, pueden ser buenos jugadores y pueden ser buenos complementos, señores, para estos Brooklyn Nets. Cuidado, en anteriores jornadas ya hemos visto un jugador cortado que puede ser interesante para Brooklyn Nets, estamos hablando de Alex Lent, podría ser un buen refuerzo justamente para Brooklyn Nets, un jugador, digamos, discreto, pero evidentemente es un 7 pies, es un 7 pies muy rápido, ha mejorado muchísimo en defensa y puede llegar a ser un buen finalizador. Probablemente esa sería una magnífica solución para intentar corregir un poco lo que está provocando, ¿no? La sola presencia en el juego interior de un de André Jordan, que desde luego parece que él no es la solución. Pero bueno, a de André Jordan no lo vas a mover, que es de la chupipandi de Kevin Durant y Kyrie Irving, de hecho por eso está ahí, es su gran amigo, pero eso, necesitan jugadores interiores sí o sí, porque bases, ayer hubo dos o tres, tres jugadores que eran bases que no jugaron ni un solo minuto. Pues bueno, no lo necesitarán, no querrán utilizarlos, o vete tú a saber qué pasa en la cabecita de Steve Nash, de Mike D'Antoni o del otro tío que no me acuerdo el nombre, que es como Lukaku, pero es el del fútbol, que entrena la parte defensiva. Pero bueno, decías tú y decía yo que necesitan interiores. Y Pichu, hoy es tarde enhorabuena, no solo porque hayan perdido los nets, sino porque el juego interior se ha vuelto a coronar. Yo también estoy feliz, que también me gusta. Se ha vuelto a coronar y uno de los máximos exponentes, bueno, yo casi diría Kappela, pero con Kappela vamos después. Uno de los máximos exponentes de Proces, Joel Embiid, que anoche se volvió salir. Mira, yo soy de LeBron James, yo admiro a muchos jugadores del Brooklyn Dash, sobre todo al propio KD, a Kevin Durant, pero lo tengo que decir. Si alguien se merece el MVP, si hay un candidato fuerte para el MVP, es Joel Embiid. Cuidado, es el líder, su equipo, Philadelphia Seasers, es el líder justamente de la conferencia este. Ayer consiguen ganarle a Boston Celtics, Boston Celtics 109, 110, los Seasers de Philadelphia, con un Joel Embiid brutal, 42 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 2 robas de balón, un tapón, 12, y 19 en tiro de campo. Excepcional, pero además, si extendemos lo de Joel Embiid, señores, amar jugadores interiores en la jornada de ayer, es la jornada de los interiores muy claramente. Ahí destacamos a Klik Kappela, señores, 27 puntos, 26 rebotes. A de André Aiton, ojo, cuidado, 26 puntos, 17 rebotes para la victoria de los Finings Suns sobre Houston Rockets. También, Christoph Porzingis, 27 puntos y 13 rebotes. Y podría llegar a acabar justamente con el propio Joel Embiid, que fue absolutamente uno de los jugadores de la noche. Tremendo, chicos, tremendo. Por fin, juego interior en la liga. Estoy muy contento. El que está contento, Pichu, soy yo, que es por sí, por echarme flores, pero por fin, Christoph Porzingis sabemos que habla español. Christoph Porzingis, igual, con eso que le pusimos en los tags, igual, llegó a nuestro vídeo. Y Christoph Porzingis, si nos está viendo, un saludito y comenta, hombre canalla. Pero por fin se olvidó de tirar triples, por fin asumió lo que le decía yo, que el triple no debería ser su arma, debería ser un recurso. Ayer estuvo en uno de tres en triples, un 33%. Bastante mal, pero oye, ha anotado uno de tres y ya está. Y se ha ido veintipico puntos a trece rebotes. Ha jugado en la zona, ha cogido, si no me equivoco, Pichu, cinco rebotes ofensivos y ha hecho valer eso. Su altura, su envergadura y su máxima arma, su potencial, que es un tío muy, muy coordinado, con gran IQ y con una altura demencial que puede, eso, romper la NBA. Si juega así, si no juega, pues como ante tu compo, que le da también por tirar triples, triples, triples y triples. Este NBA moderna, no sabemos si es moderna, si ya se ha quedado de antigua o lo que, pero esta jornada se ha demostrado que los pivots puros, entre comillas, que los pivots que dominan la zona y que se olvidan de tirar de tres, pues también son válidos, porque eso, han ganado cuatro partidos, han asoballado a sus rivales jugando, no sé si a la antigua o a la moderna, pero jugando, Pichu, muy, muy bien. Oye, no sé si a la antigua o a la moderna, no sé en qué lugar está la aplicación de YouTube, ¿no? Nosotros subimos contenido en YouTube, ¿estamos en lo antiguo o en lo moderno? No me lo explicas en comentarios justamente porque yo aún no lo sé, ¿no? Twitch parece que mola más, después está YouTube, después estamos la gente que no queremos salir de aquí, de nuestro barquito de YouTube. Oye, realmente maravilloso, eso sí, quiero avisar, ¿eh? Quiero avisar para la gente que no se haya entrado. Nosotros, por el momento, no tenemos el tema, el problema de Andorra, por lo tanto, no va a haber ningún tipo de vídeo sobre Andorra por el momento en este canal de YouTube. Oye, muchísimos comentarios, muchísimos me gusta, muchísimas suscripciones, muchísimas de todo y nos vemos mañana en un nuevo vídeo de CoBrothers.